¡Hola mis corazones! Gracias a todas por estar conmigo en este vídeo y desde el patio de mi casa les voy a enseñar ahora el último DIY o la última manualidad que he hecho para mi deck o para mi patio trasero. El año pasado hice uno, algo parecido, no exactamente a este. Si no lo han visto les voy a dejar el enlace en este vídeo. Súper bonito y todavía lo tengo. Y en este van a ver una inspiración del canal Garden Answer. No es realmente una creación propiamente mía sino es una inspiración de un vídeo de este canal. Que si no lo han visto se los recomiendo 100%. Me súper encanta. Lo primero que vas a necesitar para este proyecto es una base así de grande. Me encanta porque además de que es resistente me encantó la textura y la forma de este contenedor para plantas. Se están usando mucho ahora mismo las suculentas que aunque son de poco cuidado sí hay que tener en cuenta que necesitan mucho el sol. Por eso las puse aquí afuera en mi patio. Y les cuento que para este proyecto utilicé piedras del río, hilo de pescar, una pompita de agua, tierra de jardín para sembrar mis matitas. Un porta macetas que también queda lindo si utilizas uno de tarro, uno de terracota. Este me encantó porque se destaca muy bien y contrasta con la pintura del deck. Un tajrito plástico al cual le hice unos recortes para que el agua pueda fluir. Y una pompita de fuente de agua. Un tarro de maceta. Lo compré en la tienda del dólar. Y matitas variadas. Y por último y para usarlo de protector compré esta sombrillita que es de comida. La compré en la tienda del dólar. Y le voy a quitar la parte que tiene de metal. Solamente voy a utilizar la tela que es como una tela de mosquitero. Cualquier tela metálica también sirve. Y lo más importante para este proyecto es esta fuente. Esta fue la que yo compré. Les voy a dejar también en este video el enlace de esta cajita por si acaso también quieren comprarla. El primer paso es preparar la fuente de agua. Y para esto voy a usar los dos tarritos de plantas. Y en el más pequeño va la pompa de agua. De esta manera. Y luego lo voy a colocar dentro del grande. Sujetando con mi mano para que no se mueva del lugar. Voy a asegurarlo con piedras. Lo siguiente será colocar la tela de hoyitos. Y luego sujetarla con el hilo de pescar. Y lo siguiente, mis amores, será guantes a la obra. Vamos ahora a la parte más divertida que es sembrar nuestras matitas. Y una buena idea si estás sembrando tus matitas es a la misma tierra de plantas, empezarle a colocarle la comidita de plantas o el agono. Ahora, procurando tener un balance entre las plantitas, voy a sembrar empezando desde el frente. Porque quiero que esta maceta vaya en una esquina. Y quiero que los cables de la pompita no se vean. Y que queden hacia atrás. Yo no sabía que me iba a gustar tanto este proyecto, mis amores. Lo he disfrutado muchísimo. Un estilo libre de sembrado y colorido. Acabo de colocar la maceta donde quiero que vaya. Y así no tengo que moverla luego que esté muy pesada. Para ahora aprovechar y colocarle las piedras que van a cubrir la pompa. Estoy formando mi pequeña fuente con las piedras del río. Cubriendo toda la superficie del tarro. Y como ven, tengo todavía la manguerita de la pompa que se nota mucho. Pero esto luego lo voy a cortar a la medida deseada. Para luego echarle el agua. Y ya definir exactamente cómo va a quedar mi fuente. Así puedo mover las piedrecitas de manera que no se me dirige el agua hacia otro lugar indeseado. Como el piso. O que me riegue las plantitas más de lo deseado. Y ya definir el agua hacia otro lugar indeseado. Y ya definir el agua hacia otro lugar indeseado. Parcialmente el sol. No tanto el sol completamente. Pero tampoco la sombra. Para que te duren mucho. Y para que se adapten a su nueva casita. Así que gracias mis corazones por quedarte hasta el final conmigo. Espero que te haya gustado mi manualidad para mi patio. Y también te sugiero que puede ser también un hermoso regalo para el Día de las Madres que ya se acerca. Gracias a todas. Un beso enorme. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. Chao, chao. ¡Gracias!